En el invierno te creen que por ahí no hay que cuidarlo tanto como el verano porque piensan en el sol, en la pileta. El invierno tiene lo suyo, la calefacción es un medio de sequedad para el cabello y entonces ahí tenés que insistir con lo que son las hidrataciones. El exceso de agua caliente te va a abrir demasiado la cutícula y por eso se te va a secar más. Y si es demasiado fría vas a encontrar que vas a cerrar el bulbo piloso y hace que no se te hidrate natural. Así que siempre templado, lo que uno pueda soportar de que no sea incómodo. Pero si no aguantan en el cuerpo lo ideal bueno sería lavarlo por separado. Bien, por otro lado también en invierno quizás uno empieza a usar también más el secador de pelo cada vez que se baña, ¿esto influye también en el tratamiento del pelo? Lo que hay que tener en cuenta es cómo secarlo. No tener cerca del cabello la punta del secador, pero es tan malo secarse con caliente el pelo que dejarlo mojado. ¿Por qué? Porque te puede llegar a tener tanta humedad en el cuero cabelludo que te puede formar hongo. Así que hay que secarlo, no acostarse con pelos húmedos, pero lo suficientemente lejos como para que no te reseque. Hidratarlo, tenerlo bien hidratado va a ser una barrera. Y después están los protectores de calor, que es por si lo querés braginar y secar demasiado el pelo, entonces ya le tenés que poner los protectores. En caso de que la gente esté viendo y ahora aprendiendo también de estos productos aquí en Alicia Bernal, ¿los puede conseguir? Sí, acá tenemos para todo tipo de pelo. Te sugerimos cuál sería el ideal, si querés comprarlo o querés venir otro día, pero el día que te venís a atender te sugerimos lo que podés usar. Y qué sería mejor para tu tipo de pelo, para que ni se te engrase demasiado ni quede reseco. ¿Cada cuánto hay que lavarse el pelo o eso va? También depende de la persona. Tiene mucho que ver el cuero de cabelludo como lo sentís, pero ahí va el tema del lavado. Tenés que hacer un lavado profundo, más vale que lavarte seguido. Porque el lavar seguido va a hacer que le saques esa grasitud que naturalmente la tenemos para nutrir el cabello, entonces lo que tenés que tratar es lavarlo día por medio. Si ahí no te alcanza, empezar a agregarle horas como para que no hacerlo tan seguido. Ya lo notamos que te sugieran de que tener algo para que haya humedad en el ambiente, para que no se reseque, así que el pelo también lo sufre. El pelo es una célula y se resiente. Por eso cuando hay mucho viento, la gente que tiene que estar muy expuesta por el trabajo, por lo que fuera, tiene que resguardarse tanto como en el verano como en el invierno. ¿Cada cuánto es recomendable venir a la peluquería? No todos los pelos tienen la misma necesidad, pero al menos una vez por mes, sea teñido o no, deberían hacerse alguna hidratación, un lavado profundo, porque uno se lo lava, pero en la peluquería tenés otro tipo de manejo en el cuero cabelludo. Y después la que tiene que... la que tiene, no, la que elige ser rubio, como en tu caso, el pelo necesita más atención. En las redes sociales también están subiendo los turnos disponibles para que la gente se pueda venir a acercar y recibir el asesoramiento que necesite. Exacto, así que acá estamos en Notos A.G. Miller 980, y los teléfonos siguen en las redes sociales, encontrás todo, y si no, lo que es el celular es 343-428-1728. Y ya estábrieteis. Y ya estábrieteis. Gracias.